Estamos acostumbrados a navegar por internet, pero ¿somos conscientes de que solo accedemos al 10% de todo el contenido? La porción que conocemos se llama Surface Web. Son aquellos sitios a los que se puede acceder con un buscador tradicional como Google. En estas páginas, la identidad de los usuarios es fácilmente rastreable. Por debajo de la Surface Web está la Deep Web, que representa el 90% del total de la red. Estas páginas no están indexadas por los motores de búsqueda tradicionales y no necesariamente tienen contenido ilegal. Al tener un acceso más restringido, son utilizadas por entidades como gobiernos y centros de investigación para dar mayor protección a sus datos. Más abajo, en las profundidades de la Deep Web, está lo que se conoce como Dark Web. A estas páginas solo se puede acceder con un navegador especial llamado Tor, que mantiene en secreto la información de los usuarios. Esto hace que sea técnicamente imposible rastrear quién fue la persona que accedió a una web determinada y al mismo tiempo que sea imposible rastrear el origen de la página. Por eso, se desarrollan actividades ilegales con más libertad, como mercados negros de armas, drogas, órgano, pornografía infantil, servicios de hacking y hasta videos sobre asesinatos y torturas. Y una vez que entras a Tor, tenés un buscador, que en este caso es Dark.Go, en vez de ser Chrome. Y ya podemos buscar cualquier sitio que pertenezca a la Darknet de Tor. ¿Qué? O sea, ¿qué me puedo encontrar? O sea, ¿qué hay ahí? Y te podés encontrar desde consolas de videojuegos robadas, armas, drogas, pornografía... Si es que nosotros a través de la Dark Web hacemos o compartimos o descargamos ese material, sí estaríamos incurriendo en un delito. No así el hecho de navegar. O sea, uno puede navegar, pero por supuesto no es algo que nosotros recomendemos porque hay mucha gente que está del otro lado a la cual uno no conoce y que quizás nos esté tendiendo, por así decirlo, una trampa para caer y así de esa forma, esta otra parte, apoderarse de elementos que pueden ser sumamente importantes para nosotros que estén en nuestro ordenador. Hay muchos sitios que lo único que buscan es estafarte. Hay distintas... no sabes a quién... vamos, desde que no sabes a quién le compras, no sabes con quién hablas. Entonces, si muchos tratan de sacar tu dinero y si infectando tu máquina para poder robar información tuya, poder venderla, poder hacer robo de identidad, bueno, todo esto son peligros a los que gente que ingresa a la Dark Web está expuesta. Y si no tenés conocimientos, digamos, de informática, es bastante probable que te infecten. Bueno, básicamente yo entraba buscando software, o sea, los programas que yo necesitaba para lo que estaba haciendo en ese momento. Pero de repente no es tan fácil porque vos... es como que está todo mezclado y encontrás de todo. Por ejemplo, ventas de drogas, de armas... Se pueden comprar armas. Acá tenemos un sitio web que vende armas. Acá nos muestra qué arma es. Desde 475 euros. Puedes encontrar todo tipo de drogas. Acá tenemos todos los mercados de drogas. Tenemos acá este sitio. Heroína, cocaína. Heroína, cocaína, éxtasis. Hay venta de pasaportes también. Tenemos sitios web que nos permiten comprar pasaportes, elegir la nacionalidad, comprar el pasaporte que nosotros queramos. O sea, yo elijo la nacionalidad y alguien me crea un pasaporte y me lo manda por correo. Me lo manda por correo. ¿Y cuánto sale? Tienes 332 bitcoins y acá tenés otro de 233 bitcoins. Y hay videos, digamos, en los que ya se torturó y se mató gente y se los sube. Y hay gente que paga por esto. Hay gente que paga por esto. Hay gente que paga por esto, sí. Y tenemos la parte esta que dice que hace referencia a la pornografía infantil. Y como verás acá, tenés muchísimos dominios que están dentro de esta categoría de pornografía infantil. Algo de lo más común es un sitio web llamado Rent a Hacker, que es donde se rentan los servicios de un hacker. Y puede ser para tirar un sitio web, o sea, puede contratarlo una empresa, para tirar el sitio web de otra empresa de su competencia. Puede contratarlo una persona para hackear el WhatsApp, Facebook de su pareja. También lo contratan, pueden contratarlo para que arruine la vida de una persona. Te ponen el precio en euros y el precio en bitcoins, que es por lo general la moneda que se maneja dentro de la dark web. ¿Qué es un bitcoin? Un bitcoin es una moneda virtual que se mueve mucho en la dark web y en lo que es deep web, por el hecho de que es descentralizada. O sea, no pertenece a ningún banco y ningún gobierno la maneja. Entonces es difícil el rastreo de la persona, del dueño de ese bitcoin. Y entonces se lo utiliza mucho por el anonimato que te brinda. Aquí es como que está todo mezclado. Como que si no sabes a dónde te tenés que dirigir, puedes terminar en cualquier lado. De repente, como a mí me ha pasado, vos estás buscando un software de edición de audio y terminás en, qué sé yo, en páginas Gore o de cualquier tipo de tendencia, ¿me entiendes? Al no saber nosotros con quién podemos estar del otro lado compartiendo esa información, uno no sabe si es que realmente es una herramienta que nos están enviando y que puede ser necesaria, o si es que nos están enviando algún tipo de virus o algo para encriptarlo en nuestro ordenador y así perder información que puede ser de suma importancia para nosotros y que quizás después terminó siendo extorsionado para poder recuperarla. Lo peor que llegué a ver, que hizo que yo desistiera de seguir, fueron páginas en las cuales parece que era un tipo de parafilia, digamos. ¿Perdón? Parafilia, creo que es una cierta tendencia sexual, digamos, en el cual la página se dedicaba al castigo físico, ¿sí? La página se dedicaba a todo eso y estaba junto con las páginas que yo buscaba de edición de audio. Entonces, bueno, todo eso me dio un poco de miedo de descargar algo y tener problemas y bueno, por eso decidí no hacerlo. ¿Hay técnicos especializados a nivel internacional que están investigando estos sitios? Todos los sitios que son de venta de drogas, venta de armas, pornografía infantil, son investigados por lo general por el FBI, Europol, todos, digamos, organismos grandes a nivel gubernamental. En nuestra provincia nunca nos tocó, suponte, alguien que venga a denunciar. Bueno, estuve navegando o estuve en un foro, suponte, 4chan, que están en la dark web, y que nos digan, sí, he ingresado a un determinado lugar y eso me ha ocasionado que se me bloquee el ordenador, que al encenderme me salga, suponte, un cartel donde me piden un rescate a través de bitcoins. Eso a nosotros no nos ha pasado. Pero tengo conocimiento de que sí, existen, pero muy difíciles de llegar a la persona esta que oculta su identidad detrás de este tipo de lugares.